Bienvenidos, señoras y señores. Gente que nos escucha. Bienvenidos, argentinos, al repugnante mundo de la campaña electoral basura. Encima de todos los problemas que tenemos en la Argentina, encima de lo mal que estamos, con una economía destrozada, con una inseguridad atroz, con todos los problemas que tenemos en nuestro país, con gente comiendo de la basura. Si no me creen, vayan a Concordia, vayan a Resistencia, vayan a Tucumán, vayan a Mar de Plata. Y van a ver cómo llegan los camiones de basura. Y hay gente a los codazos buscando llegar a ubicarse primeros en la fila de ese horror, para que les tiren bolsas de basura por la cabeza y poder abrirlas, para ver si pueden sacar algo para comer. Ese es el país en el que vivimos. Bienvenidos a la asquerosa y repugnante campaña electoral basura que dio inicio Aníbal Fernández, el ministro de Inseguridad de la República Argentina. Y no es una chicana, es lo que pasa. Se te tendría que caer la cara de vergüenza, sea el ministro de Seguridad en este país, con todo lo que está pasando, todos los días. Se te tendría que caer la cara de vergüenza. No solamente no se le cae, sino que encima es capaz de aterrorizar al pueblo argentino, diciendo una barbaridad. Aníbal, por supuesto, no es el hombre que tiene filtro. Él no tiene filtro. De hecho, en un ratito vamos a estar hablando de lo que dijo hoy, porque hoy no solamente no pidió disculpas, sino que retrucó hace unos instantes la barbaridad que dijo hace unas horas. ¿Qué dijo? Quizás estás distraído, distraída, la locura. Tu día pasa muy locamente con tantos y tantos problemas que quizás no lo escuchaste bien. Por eso le pedí a Javier, a nuestro enorme operador, que separara lo que dijo este animal. Porque, perdón a los animales, porque sinceramente me da mucha rabia que pase esto. Quiero que escuchen a Aníbal Fernández cuando dijo lo que dijo. Las calles regadas de sangre y de muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar a ser gobierno. Las calles regadas de sangre y de muertos si la oposición es gobierno. Las calles regadas de sangre y de muertos. ¿Hay algo más atroz? No, ¿no? ¿Hay algo más atroz? Dijo esta barbaridad. Insisto, podría hoy haber enfrentado a las cámaras y pedir disculpas ante semejantes cosas. No, no, lejos de eso. Acaba de decir Aníbal Fernández, ratifica lo que dijo y suma. Van a lastimar a mucha gente, van a dinamitar todo. ¿No? Por supuesto, sabemos perfectamente que el gobierno que venga a la Argentina no va a venir a una panacea porque le dejan un desastre. Le dejan un desastre. Y por supuesto lo que viene va a ser complicadísimo. Van a ser complicadísimos estos meses. No sé cómo vamos a llegar a las elecciones, sinceramente. Con este nivel de inflación. Masa no sabe dónde hay un peso y menos dónde hay un dólar. No sé cómo vamos a llegar. Pero lo que sí sé es que si se llega, lo que viene es difícil. Por supuesto que es difícil. Ahora, ¿dónde estaría? Y yo vuelvo con mis utopías y mis delirios de un país mejor. Ante la crisis lo que tendría que pasar es unidad nacional. Proyecto nacional real. No el título de relato de siempre de un sector. Un proyecto en serio de unidad nacional. ¿Dónde? Ayer tiene 15 o 20 puntos y vamos para ese lado y crecemos entre todos y vemos cómo podemos salir de la crisis. lejos de eso lo que te dice Aníbal Fernández es ojo con votar a la oposición porque van a salir los nuestros que se van a acordar que hay gremiales, obreras, se van a acordar de pronto y ante la primera medida y ya apenitas pasaron unos días del nuevo gobierno vamos a salir a proteger y a cortar todo y entonces quizás vamos a tener enfrente un gobierno que nos dice muchachos, estamos laburando y vamos a romper todo vamos a romper todo y entonces nos van a reprimir esto es lo que fantasea y las calles se van a regar de sangre ojo con votarlo para garantizar la paz somos nosotros ¿qué razón tiene Luis Juez cuando te señala porque lo que acaba de hacer Aníbal Fernández es poner blanco sobre negro es ratificar lo que dice Luis Juez que lo viene diciendo desde hace mucho tiempo los dueños de la molotov y de la piedra son los mismos son los mismos los dueños del caos y del desastre son siempre los mismos en la Argentina y te lo está diciendo Aníbal si ganan ellos va a haber un baño de sangre la vamos a pudrir vamos a provocar que el gobierno reaccione y hay un enfrentamiento y estamos desesperados por conseguir un muerto les encanta a este sector político tener un muerto les encanta la bandera con un perfil de una víctima y ahí poner el nombre les encanta les encanta tener un muerto es espantoso pero es así les encanta tener un muerto por más que te lloren que te digan tú, ¿qué barbaridad estás haciendo? te lo digo en la cara les encanta tener un muerto lo necesitan como una bandera política y lo buscan hasta que lo encuentran odio la represión la odio toda mi vida he sufrido la represión la he sufrido en carne propia la represión la he sufrido en carne propia desde chiquito somos chiquitos con Raúl pero recordamos aquellos años de la dictadura hay un colegio en mi colegio secuestraron las monjas francesas yo recuerdo cuando bajó el helicóptero se los he contado pero después en democracia y en mi vida periodística he sufrido la violencia miles de veces me han pegado la policía y lo del otro lado simplemente por contar lo que está pasando me he respirado no sé cantidades enormes de gas pimienta y de todas esas porquerías que tiene la policía es terrible la represión y es terrible vivir esos esos momentos pero si fueran patriotas quisieran este país no estarían buscando un muerto estarían buscando paz estarían buscando concordia unidad nacional salir adelante todos juntos es una vergüenza lo de Aníbal Fernández es una vergüenza que lo que tenga lo que tiene para proponernos es si ganan los otros va a haber sangre y muertos es ruin es ruin es de lo peor es de lo peor que puede llegar a pasar que te amenacen con la muerte en un país con tanta muerte en su mochila en su historia reciente y no tan reciente tenemos muchos muertos en este país mucha sangre sea derramada para que este tipo de esta manera tan tan autoritaria tan indolente tan sin vergüenza digo una cosa así desde el ministerio de inseguridad nacional sinceramente me fui a dormir con mucha bronca con mucha bronca porque lo conozco Aníbal hace muchos años yo sé que tira estas barbaridades pero no los dice de manera inocente me acuerdo cuando a mí me tocaba cubrir el congreso de la nación cosa que en algún momento pedí no hacer más porque sinceramente y perdón pero me daba ya hasta asco hablar de leyes de cosas que después ellos mismos meten en un cajón o anulan con un decreto para qué le estoy contando a la gente cosas que después ellos hacen lo que quieran me cansé del palacio de Versalles y pedí salir a la calle a hacer notas vinculadas a la realidad de la gente pero me acuerdo en uno de los salones en una conferencia de prensa cuando yo contaba lo que estaba pasando y por supuesto simplemente contaba relataba lo que estaba pasando y contar eso le molestaba a Aníbal estoy hablando hace muchos años no en este gobierno anteriores y como me conoce nos conocemos de chicos yo lo conozco las primeras notas que le hice a Aníbal eran cuando él era intendente de Quilmes se acuerdan como terminó salió en un baúl de un auto pero nos conocemos eso marca que nos conocemos hace muchos años me acuerdo que yo estaba relatando y él sale me escuchó también con un cargo ministerial pásame mira me hace con el que te sí me hace vos lo corrí por el pasillo para los que entendieron lo que nos están mirando no lo que nos están escuchando me pasó el dedito por la garganta lo corrí por los pasillos del congreso le dije Aníbal ¿cómo me haces eso adelante de todo el mundo? sos un eh te estoy jodiendo no 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 me estás jodiendo está muy mal vos no me podés hacer eso eh sabés que no pasa nada no no me podés pasar el dedo por la garganta en el congreso de la nación Aníbal es una barbaridad lo que me acabas de hacer eh no te calenté no Aníbal si me caliento no me podés pasar el dedo por la garganta eh vos siempre no te calenté no te estoy jodiendo si no me estás jodiendo pero no es gracioso hay cosas que son graciosas y hay cosas que no son graciosas no es gracioso lo que dijo no es gracioso salir por televisión a decir si gana otro gobierno se va a llenar la avenida 9 de julio de sangre y muertos no es gracioso aparte que no fue un chiste no lo dijo como chiste ¿no? y hoy ratificó que está totalmente convencido de la barbaridad que dijo y nosotros como sociedad nos bancamos esto lo bancamos salgo yo ahora como viejo cabrón a protestar seguramente ahora Raulo también protestará y protestarán algunos en algún lado pero la sociedad no tiene que permitir esto esto es lo que me duele como sociedad no podemos permitir que un tipo diga semejante cosa semejante barbaridad y cierro con esto y le doy paso a mi amigo Raulo esta barbaridad marca la apertura de la campaña basura que nos vamos a tener que fumar de acá hasta las elecciones bienvenidos a este momento espantoso porque esto marca el nivel el nivel de lo que vas a escuchar a partir de hoy de lo que vas a escuchar de la aguja